Hace unos meses atrás estábamos justamente recibiendo acá en nuestro set a personas de la Fundación Descúbreme quienes durante estos meses han ido haciendo una muestra itinerante de fotografías de niños con síndrome Down. Hoy día vamos a hablar acerca de la sensibilización y la aceptación social de las personas con síndrome Down. Estas personas que asisten a nuestras mismas escuelas, que son insertadas laboralmente, que se mueven entre nosotros y que, como decía esta campaña, quiero ser como tú o yo soy como tú. ¿Por qué? Porque en ese sentido no tenemos diferenciaciones. Quiero dar la bienvenida a un invitado de altura, Manuel Aramayo. Él es director de la Universidad Monte Ávila de Venezuela y está en nuestro país para dar unos talleres esta semana justamente acerca del síndrome Down. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo lo trata nuestro país? Muy, muy bien. Qué bueno. Bienvenido. Gracias. Hablemos del síndrome de Down. ¿Qué es? ¿Cómo lo define la medicina? ¿Cómo lo define el especialista? Yo no soy médico, soy psicólogo, pero igual la definición la damos indistintamente de la profesión. El síndrome de Down es una condición con la que se nace, constituye un tipo de discapacidad intelectual. Hasta el siglo pasado había muchos enigmas, muchas cosas por resolver, muchas dudas, inquietudes, prejuicios, etc. Respecto a las personas con discapacidad. Fue el siglo pasado que se tipificó, se identificó, se aclaró y se definió un poco el síndrome de Down. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué rasgos tiene? ¿Qué características? Y recién es en 1959 cuando se sabe a qué se debe el síndrome de Down. De ahí hemos transitado un largo camino. Ahora puedo afirmar que es el tipo de discapacidad intelectual más conocida, mejor trabajada, más investigada, aunque todavía hay algunos aspectos que desconocemos. Hablaba usted de los rasgos físicos. Hoy por hoy ya las mamás, cuando están en etapa de gestación aún, acuden a una ecografía 3D, 4D, donde de repente puede denotar un posible nacimiento de su bebé con síndrome de Down. En caso que esto no se pueda detectar a través de una ecografía, ¿cuáles son los rasgos físicos que yo debo tomar en cuenta al momento que nace mi bebé? Al momento que nace un niño, normalmente el pediatra, el neonatólogo, si el caso es realmente evidente, se da cuenta inmediatamente. Pero pueden haber algunos casos en los cuales un niño con síndrome de Down puede pasar desapercibido. Pueden haber ligeras sospechas. No todos los que tienen síndrome de Down nacen con los mismos rasgos marcadamente iguales. Eso permite que en algunos casos no se sepa y entonces haya que recurrir a exámenes. Entonces, se recomienda el cariotipo, que es un examen de cómo están conformados los 21 cromosomas. Y ahí aparece, en un cariotipo, no hay ninguna duda, de lo que constituye el síndrome de Down genéticamente. El par 21 tiene una trisomía. En lugar de tener dos cromosomas, aparecen tres. Pero a veces ese examen es un poco más tardío, no todos tienen la posibilidad de hacerlo, etc. Pero en términos generales, al nacer un buen médico, la misma madre, muchas veces nota inmediatamente, porque hay algunos rasgos inconfundibles, que repito, pueden estar más o menos presentes o marcados. ¿Los ojos chinitos, la lengüita grande? Claro, los más conocidos son el achinamiento, como decimos, de los ojos, un poquito la forma de la nariz, la boca es ligeramente más pequeña y la lengua un poco más grande. Esos son los primeros rasgos que llaman la atención. Después hay otro, por supuesto, pero en el momento del nacimiento no se recurre normalmente a ellos. Bueno, ahorita que usted está de visita en nuestro país, dando estas charlas, más allá de lo que es en general la información en relación al síndrome de Down, lo que nos ocupa principalmente es cómo el resto de la sociedad se porta con estos niños o estos adultos que tienen síndrome de Down, nosotros quisimos salir a las calles y preguntarle a la gente común cómo podíamos eliminar la discriminación hacia las personas con Down. Concientizando que todos somos personas iguales y más bien los que tienen síndrome de Down necesitan mucho más cariño. Si ustedes saben, son muy cariñosos desde el nacimiento. Dándoles mucho cariño, tratándolos como si fueran igual que nosotros, porque en realidad son igual que nosotros. Habría que ponerse en el lugar de los padres más que todo, y ver que esos niños también son personas y necesitan más apoyo de las mismas personas. Solo con educación, aprendiendo a conocerlos y ser personas generosas y amorosas. Bueno, yo creo que todas las personas somos iguales, creo que parte del principio de igualdad nomás. Es dándoles a los niños amor, para que ellos den más amor a esos niños que realmente lo necesitan. Solamente comprendiéndoles a la persona y respetándolos como son. Señales a los hijos que todos somos iguales, que no se puede discriminar a nadie. Bueno, yo creo que tendría que haber pues una ley específica que determine esta discriminación de parte de la sociedad. Como Dios dijo, ¿no? Son personas enviadas y son especiales, entonces, ¿no? Deberían ser discriminadas. Bueno, principalmente para poder eliminar la discriminación contra las personas con síndrome de Down, yo creo que las autoridades deberían empezar a crear ciertas fuentes de empleo aptas para este tipo de personas, ¿no? Y así, de esta manera, incluirlas en la sociedad. Palabra de mujer. Tres aspectos importantes, rescato de este sondeo con las personas en las calles. Aceptar, respetar e insertar laboralmente a las personas con esta condición de síndrome de Down. Ahora yo le pregunto a usted, Manuel, ya desde la perspectiva psicológica, ¿cómo yo acepto, qué hago para respetar y de qué manera inserto a estas personas, a esta comunidad, a esta sociedad en la que me desenvuelvo? Y eso es su taller, ¿no es cierto? En la aceptación a esto. La primera persona en la actuación contra las personas con síndrome de Down viene el momento del nacimiento, de los padres. De la familia. De la familia. Yo entiendo, como cualquier pareja, uno tiene todas las expectativas por el hijo que va a nacer, en todos nuestros países, en nuestra cultura en general. Nosotros hablamos del nacimiento del niño ideal. Todos esperamos el niño lindo, de ojitos claros, que se parezca al papá, se parezca a la mamá, etc. Y todos los meses del embarazo están en función de ese momento. Salvo esos casos donde ya se conoce que viene, o se confirma que viene, con una normalidad geréntica como este, el síndrome de Down, para la mayoría de los padres eso es una sorpresa muy grande. Inclusive se habla generalmente de la crisis de lo inesperado. Nadie espera un hijo con discapacidad. Nadie espera un hijo con síndrome de Down. Entonces hay que ponerse un poco en la situación de esa pareja y ese es el primer momento. Surgen otro tipo de reacciones, no necesariamente la aceptación. Sucede el rechazo, la angustia, después viene la culpabilidad. Fue por ti, por mí, en tu familia, etc. Pero poco a poco lo que pedimos y lo que se sugiere es que se llegue a la aceptación. Me parece que uno de los puntos también, y lo he notado en los casos cercanos que me han llegado, es la sobreprotección. Bueno, la sobreprotección generalmente existe posteriormente, porque uno pasa ese trago amargo de tener el hijo que no esperaba, que no llenaba las expectativas creadas, porque es normal que la pareja tenga todas las expectativas respecto al presente y al futuro de los hijos. Generalmente el niño va creciendo y ahí viene casi siempre esa etapa de sobreprotección. Manuel, perdón, ahí en la sobreprotección y en esto que usted nos dice, es importante que esta familia esté desde el nacimiento con esta sorpresa, acompañada por un psicólogo para poder... Estimulando adecuadamente. Ni siquiera la familia, o sea, ni siquiera el niño, sino por la aceptación pensaba yo en primera instancia la familia. Conviene que tenga un apoyo que no necesariamente es el del psicólogo. Yo soy psicólogo, por supuesto, no estoy contra mi profesión en absoluto, pero muchas veces el apoyo viene del contacto con otros padres... De la misma condición. ...que tuvieron esa condición, que lidiaron, que supieron superar, porque es fuerte. Me preguntaba sobre la sobreprotección. Viene la sobreprotección. Es inevitable, creo yo. Pero es inevitable y también la sobreprotección la tenemos todos los padres. No es exclusividad que la sobreprotección la tienen los padres de los hijos con un niño con síndrome de edad. No, muchas personas no tienen un hijo con una discapacidad, tienen hijos regulares, etc., y los sobreprotegen. Ahora, posiblemente aquí se da de una forma más evidente, más marcada. ¿Por qué no querés que lo lastimen a tu hijo, no? Claro, porque socialmente, culturalmente, he visto el síndrome de edad muchas veces, inclusive con lástima, con compasión, se exagera en las posibles limitaciones que tiene, y ese es un gravísimo error, porque son personas que desde un principio hay que incorporarlas, llevarlas a un nivel donde realmente la sobreprotección no tiene cabida. No les va a ayudar en nada ser sobreprotectores con sus hijos. Todo lo contrario, hay que buscar que desde un principio, desde herramientas para manejarse, comunicarse, ser independientes, trabajar, etc. ¿Ahí entraría ya la parte del respeto hacia la persona con síndrome de edad y hacia la familia de esta persona? Por supuesto, lo del respeto es fundamental. Felizmente, ahora, en nuestra generación, hay un respeto bastante marcado, no llego a decir sagrado respecto a la persona con síndrome de edad porque sería una exageración, pero en épocas anteriores, ellos y otras personas que tenían otro tipo de discapacidad fueron rechazadas, ignoradas, objetos de burla, etc. Escondidas. Escondidas. Se escondía como consecuencia de que esos padres sentían que a sus hijos los rechazaban, entonces era mejor tenerlos encerrados en su casa. Ahora ya no se da esa situación, la sociedad es la que está cambiando, se está volviendo más respetuosa de la discriminación. Ahora ya tenemos internacionalmente, por ejemplo, hay un documento fundamental muy poco conocido, que es la Convención Mundial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Salió en 2007. Ya no es cuestión de compasión, de lástima o de que yo soy buena gente y tengo otra mirada para ti. Son personas con derechos. Y eso nos está costando entender, eso es muy importante. Quiero que hablemos un poquito más de lo que ha sido este documento que usted nos plantea. Manuel, mencionaba hace un momento los derechos que tienen las personas con discapacidad. Sé que uno de los derechos que tienen las personas con discapacidad es el hecho de poder ser insertados, integrados, tanto escolar como laboralmente. Desde la perspectiva psicológica, ¿cómo atraemos a un niño con síndrome Down hacia esta inserción, primero escolar, luego laboral? Como decía anteriormente, ahora hay un cuerpo de legislación mundial que ampara, que dice, son personas con derechos. En las últimas décadas he insistido mucho solamente en la integración. Últimamente se habla mucho de la inclusión. Son dos conceptos parecidos, pero no son sinónimos. La integración es el proceso por el cual, en el caso particular de las personas con síndrome de Down, esa persona es llevada a una escuela regular, a una escuela común, a una primaria, como todas las primarias. Es llevada a un escenario deportivo, un campo de fútbol, es llevado a un club, a una asociación deportiva, etc. Esa es la integración, que empieza por lo familiar. La inclusión, se la está malentendiendo, la inclusión es más bien un proceso de la sociedad. Nuestras sociedades no están preparadas para incluir. La que debe hacer cambios para recibir a las personas con discapacidad y con síndrome de Down es la sociedad. Si nosotros vemos... Eso toma bastante tiempito todavía. Toma bastante tiempito, pero lamentablemente en nuestros países se está tomando demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Empieza por lo físico, por las calles, por la adecuación de edificios, etc. Me refiero en general a personas con todo tipo de discapacidad. En el caso particular del síndrome de Down, nuestras escuelas no están preparadas para hacer la inclusión. Entonces, la integración es llevar a la persona al grupo, a la sociedad. No solamente a la persona. Y no hacerle sus adaptaciones. La sociedad debe, para ser inclusiva, ella debe cambiar en lo físico, en lo actitudinal. Este hablaba de las escuelas. Una forma de prepararse para la inclusión es que el docente de la escuela sepa lo que es una persona con síndrome de Down, cómo deba tratarla, etc. ¿Cómo plantearme al resto de los compañeros? ¿Sus adaptaciones correspondientes? Al resto de los compañeros, porque los compañeros, aunque son los menos, los que menos, los compañeros, cuando ven un compañero, como ya lo dicen, achinadito, etc., ellos están muy bien descueltos. Dicen que los niños no nacen conociendo el concepto de discriminación. No lo conocen. Es algo que los mayores, más o menos, les inculcamos, los instruimos o los llevamos. Pero eso en ellos no es innato. Ahí está el error en los grandes, en la sociedad. A veces son los padres que tienen un hijo sin ningún problema, están en la calle con su hijo, ven una persona que tiene, se acerca con un niño con síndrome de Down. A mí me ha pasado un montón de veces y lo quitan, como si el niño con síndrome de Down fuera infectocontagioso, fuera un peligro. Entonces, lo que tenemos que cambiar somos los adultos, la sociedad. Nosotros, educación e información. Estamos hablando de un seminario también que ustedes van a tener, precisamente para dar más información, para seguir trabajando en este camino de la sensibilización y de la aceptación a las personas con síndrome de Down. Denos todos esos ratitos para los interesados. Bueno, esta mañana comenzó el seminario Taller Internacional de Síndrome de Down que realiza FUSINDO. FUSINDO tiene, y ustedes conocen mejor, tiene una trayectoria, tiene 22 años funcionando en Santa Cruz. Yo vengo de Caracas con mi esposa, como les decía, trabajo en el área de la discapacidad. Y desde un principio nos hemos intercambiado correos, etcétera, para apoyar esta iniciativa. De hecho, esta mañana tuvimos dos videoconferencias, un especialista en sexualidad, en síndrome de Down, un médico que tiene una hija con síndrome de Down. ¿Y hay alguna página web donde, digamos, yo no tengo la posibilidad de acceder, pueda acceder y la información y recabar las conferencias que han tenido? La página web de FUSINDO está recogiendo toda la información. Nosotros vamos a tratar de averiguar y a subirlo a nuestra página web de Palabra de Mujer para que la gente que nos ve en el resto del país pueda acceder. Agradecerle muchísimo al señor Manuel Aramayo, director de la Universidad Monte Ávila de Venezuela. Muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado con este tema tan interesante. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. A que en Palabra de Mujer espérenos. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta.